Hoy, en más de 36 ciudades de Cuba, un pueblo valiente ha salido a las calles a expresarse claramente en contra de un régimen que sigue torturándolos, que sigue castigándolos y que le sigue mintiendo. Hoy vemos las imágenes de la televisión cubana en que un llamado al presidente de Cuba, Díaz Canal, va al aire y no simplemente, él no busca la calma ni la paz. No, ¿qué hace él? Él llama a que él llama a los revolucionarios a que salgan a la calle y que maten, y que maten a su propio pueblo. Un llamado a la guerra civil, un llamado a que los militares y las policías salgan a la calle a reprimir y, si necesario, a matar a sus propias madres y padres, a sus vecinos, a sus hermanos y hermanas, a sus primos, a sus amigos de niñez. Esta es la realidad cubana. Yo sé que es difícil estar donde está el pueblo cubano en el momento, como este, y como ha sido lo difícil que ha sido vivir en Cuba por tanto tiempo. Pero quiero que también sepan que hoy el mundo ha escuchado su voz a través de las redes sociales, voces de aquí en Estados Unidos y de todas partes del mundo le han dado eco al mensaje que ustedes han mandado. Han sido testigos, el mundo ha sido testigo de su valentía y de su sufrimiento. Y también ha sido testigo de la mentira constante de este régimen, que lo único que hace es echarle la culpa de todo a Estados Unidos y nunca se culpa a ellos mismos por ser incompetentes, por abusadores, por lo que han permitido que Cuba se convierta. Una isla de desesperación donde ningún joven tiene esperanza de un mejor futuro. Tiene que abandonar a su familia y a su país para pedirlo. El mundo lo está viendo. Muchos se están despertando y sé qué momentos difíciles quedan por delante, sé qué momentos peligrosos quedan por delante, pero quiero que sepan que el mundo entero ha visto esas imágenes, ha escuchado su voz y han visto ese llamado a patria y vida y el mundo no se va a olvidar de ustedes. Estaremos con ustedes paso por paso haciendo todo lo posible para apoyarlo en espíritu, en palabra y en acción.